En un ambiente festivo y cercano, el campus de Villaviciosa de Odón recibió a los nuevos estudiantes nacionales e internacionales para el nuevo curso 2024-2025. Elia Cambón, vicerectora de Estudiantes y Vida Universitaria, dio la bienvenida a los nuevos alumnos y les informó además de todas las oportunidades que le brinda la Universidad Europea, como son los clubs de los estudiantes. El broche final, eso sí, corría a cargo del Teatro Real con su carroza. ¡Gracias!